Las intensas lluvias que se registran en la región de Arequipa ya vienen dando algunas situaciones. Como es precisamente en el distrito de Choco, esto ubicado en la provincia de Castilla, puesto que ayer en la tarde ha estado una actividad torrencial que se deslice, que se da toda esa cantidad de piedras, sierras y escombros cubriendo totalmente el puente de Choco, que es la única vía de acceso a este distrito. Así que bueno, esto se encuentra incomunicado. Ellos necesitan maquinaria especial y bueno, lo que nos ha comentado precisamente la alcaldesa, que nos hemos comunicado temprano, es que ellos no cuentan con ellos, solo una persona del distrito la tiene particularmente, es la que precisamente vemos en imágenes, así que tienen que comunicarse con esta persona y pedirle de favor que les pueda prestar, ya que bueno, desde el gobierno regional de Arequipa tampoco ha habido una respuesta hasta ahora, ya que la distancia es bastante considerable y bueno, sería la primera acción que se estaría tomando para poder restablecer el tránsito. Al momento ya varias familias han quedado varadas, porque en este momento, Carla, que justo el día de hoy inicia celebración por carnavales, que es candelaria, que es precisamente tradicional en este distrito y varias personas se han dirigido precisamente al sector y bueno, han quedado en este momento sin poder pasar. Se encuentran niños también en este lugar, es en la provincia de Castilla, Carla, y bueno, las lluvias se registran ya desde hace una semana en este sector y sabemos que también las personas, la mayoría de este sector, viven precisamente en la galería y están con esta deficiencia, que bueno, la atención del gobierno regional en todo caso para que pueda atender a estas personas y para que también puedan llegar a sus destinos rápidamente, Carla. Luciana, solo para precisar, ¿hay alguna persona que haya resultado herida? Tú nos comentas que esta única vía que estamos viendo en imágenes, y las imágenes son contundentes, ha quedado bloqueada, es decir, las personas no pueden transitar. Estamos hablando de cuántas personas necesitan ser trasladadas, cuántas de ellas se encuentran varadas, cuántos niños, madres gestantes, adultos mayores, y si hay heridos debido a esto. Sí, afortunadamente no hay heridos, esto la alcaldesa que antes se da, a todo un vehículo que llegó a impacto de adelante del carro, aproximadamente no hay heridos, y según nos ha comentado también, hay 20 vehículos entre participantes, y bueno, también, como te digo, ya se estaban dirigiendo a la zona, por eso, que empiezan desde el día de hoy, ellos necesitan todo el apoyo para poder pasar por este sector. En este distrito, Carla, se tocó siete anexos, y por lo de ellos están siendo más afectados, están en la parte alta, pues están soportando todas las instituciones que se registran, como te digo, desde hace una semana, comenzó el aviso del Senado, es que hasta ya los últimos tres días más, bastante intensas, hay otras cuatro provincias de que en la ciudad también son intensas lluvias. Sí, sin duda, muchísimas gracias, y acá hacemos la invocación de las autoridades, se requieren maquinaria pesada, lo antes posible para poder remover los escombros, debido a estas lluvias, que han producido derrumbes y que han afectado esta vía y ha dejado incomunicado al distrito de Choco. Evidentemente, hay personas que se encuentran varadas que necesitan ser trasladadas lo antes posible. Muchas gracias, Luciana Cuentas, por este reporte desde Arequipa.